Ayer tuvimos la ocasión, la oportunidad de dialogar y por un momento bastante dilatado con el presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona, el señor Antonio Novoa y Casa y entre otros temas abordamos el inherente al cuarto extranjero definitivamente lo de Giovanni Hernández no se lo descarta, pero está así, en veremos, 50 y 50% va a definirse sin duda alguna en la primera semana del naciente año, del 2008 pero la posibilidad de Leandro Gracián es la que más seduce, no solo a él, sino al resto de integrantes del directorio barcelonista el que está saliendo de Boca, el que estuvo en Vélez Arfio, ese 10, ese conductor que tiene 23, 24 años de edad es un jugador, jugadorazo, considerado así y lo de Damián Escudero se lo descarta por completo porque pide una millonada a eso se suma lo de el jugador, caramba que se me escapa el nombre de este, número 10 el otro que estaba... no, 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 no ah, Sixto Peralta Sixto Peralta, el nombre era que no lo cuadraba, no, 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 no lo ubicaba Sixto Peralta, ese jugador es otro de los opcionados pero dentro del rango, si me dan a elegir entre Sixto Peralta y Gracián pero largo, Gracián, largo ¿sabe lo que yo creo? que está contratado Giovanni Hernández, yo se lo dije extra a micrófonos hace algunos días a mí está contratado Giovanni Hernández pero lo quieren anunciar la próxima semana ¿y usted cree? yo conversé con el empresario Rolando Zárate para mí, más complicado es contratarlo a Rolando Zárate que a Giovanni Hernández los dos son grandes jugadores en diferentes posiciones y con mucho respeto para los dos conversé con el empresario de Zárate y me dijo, se cayó la negociación, no va más y al día siguiente lo presentaron como jugador de Barcelona el problema es Colo-Colo y el tema jurídico, el tema contrato ese es el inconveniente para mí ya está todo solucionado con la presentación de Gustavo Nazareno, integrante de esta temporada que concluyó del Macarambateño, ahora flamante adquisición del Barcelona Sporting Club el mediocampista ecuatoriano Gustavo Nazareno quien en este 2007 militó en Macaray Ambato se hizo presente en el Estadio Monumental para firmar el contrato que lo vincula a Barcelona por los próximos cuatro años Nazareno recordó sus inicios en el fútbol nacional yo me inicié en Nacional, su 16, su 18 ahí tuve un paso con Macaray también a su 20 tenía 18 años, los 5 años fui a carteo de la mayor entonces pienso que tuve una selección su 23 la mayor, menos meses de atrás entonces pienso que eso va a ser muy motivante porque yo puedo entrenar acá con confianza con muchachos cambiarse la familia, todo, no es tan fácil traer a Guayaquil, a todos sus seres queridos si, pues ahí tocando más cambia, traer a cosas busco un departamento acá porque yo me juego cuatro años entonces pienso que eso va a ser muy motivante para que mi familia ya mucho tenga un cambio de vida José Los Sánchez, Canal 1 tu pasión, tu canal